Hola, soy Víctor Toscano y te quiero preguntar, ¿qué haría si llega alguien con un dato interesante y te dice que lo vio en internet así nada más? ¿Le creerías? Hola, soy Víctor Pérez. Recuerda que la información en internet está creciendo muy rápidamente y puede ser muy buena fuente de información para tus presentaciones, pero ojo, pudieras también encontrar basura. Sigue las siguientes recomendaciones que te vamos a compartir en este video la siguiente vez que tomes información de internet para una presentación. Definitivamente internet puede ser una muy buena fuente de información, tal como lo hicimos Víctor y yo en el video anterior. Y aquí te queremos compartir que para el video anterior donde hablamos de cómo utilizar los libros mencionamos una estadística del promedio de lectura por habitante en algunos de los países. Y este dato nosotros lo sustentamos porque lo tomamos del sitio de internet del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y así como lo hicimos nosotros, seguimos una serie de recomendaciones que vamos a compartir contigo a continuación. Así es, recuerda que antes de la internet estaban los libros y los medios escritos a través de los cuales se podía transmitir información de una persona a muchas. Y ahora con el internet nos permite una conexión entre todos, de tal manera que cualquier persona puede aportar lo que sabe, puede aportar su experiencia. Y tú me puedes aportar a mí y yo te puedo aportar a ti. Esa es una red inmensa de información, lo que es el internet. Entonces, Víctor, vamos a pasar a que nos digas el por qué es importante que utilicemos la internet como fuente de información para nuestras presentaciones. Sí, quizá una de las principales razones que te vamos a compartir aquí es que puedes obtener ahí datos actualizados. Qué mejor manera de sorprender con tu presentación que decir algo, algo nuevo, una tendencia que está ocurriendo en este mismo momento. Cosa que a lo mejor no puedes encontrar en un libro que fue impreso hace algunos años. Qué es lo que está pasando en este mes, en estos últimos meses. Definitivamente el internet es un buen lugar para obtenerlo. Correcto. Otro de los motivos es que la internet es altamente accesible. Conforme más va avanzando la tecnología, estamos teniendo más lugares y puntos de encuentro para que pueda la gente inmediatamente en cuanto tú mencionas un sitio de internet, checarlo, ir a revisarlo, incluso obtener más información de la persona que inspiró a quien escribió ese sitio de internet. Sí, definitivamente. Y otra de las razones es que sí puedes encontrar entre tanta información mucho valor, información que sea confiable. Entonces es perfectamente válido que tú vayas y recurras al internet como fuente. Entonces ahora te vamos a indicar unos pasos de cómo debes utilizarlos correctamente. El primero sería que buscaras la responsabilidad. Es decir, la internet se presta para que sea un sistema anónimo, incluso de cómo algunas personas la utilizan para sacar ventaja de otros, para engañar a otros y para plenamente buscar solamente sus beneficios propios. Tú no hagas eso. Tú buscas ser siempre una persona que utilice la internet con responsabilidad, mostrando tu cara, mostrando quién eres y cuál es tu objetivo real que estás buscando a través de utilizar el recurso de internet. Sé cuidadoso con lo que recomiendas de internet. El paso número dos es sé específico con lo que vas a recomendar. No vayas a decir, esto yo lo estoy respaldando como fuente de mi información de internet. Ve y búscalo ahí a internet. Ahí lo encontré. No, tienes que ser más específico para que guíes a las personas específicamente a dónde profundizar más. Que tú les des el sitio web exacto y la página donde lo encontraste y que digas qué recurso fue, cómo te ayudó. Incluso que menciones cuál es la persona que lo escribió, que lo está compartiendo. Y tú nos puedes dar algún ejemplo de cómo ser específico si yo recomiendo, por ejemplo, una herramienta en internet para que mi hijo mejore en matemáticas. Correcto. El sitio se llama Brain Pop y es en inglés, perdón, el sitio es en español. El nombre es en inglés. Viene de la palabra cerebro, brain y pop de como cuando revientas una burbuja. Ese sitio tiene muchos videos enfocados específicamente a niños de edad primaria con explicaciones muy específicas de cómo vas a hacer tus ejercicios matemáticos. Y eso es muy divertido para los chicos, saber que pueden utilizar la internet en un sitio sano que los va a mantener enfocados en la tarea que tú quieres que logren. Muy bien, muy buen ejemplo, Víctor. Y aquí el paso número tres es que utilices esto con responsabilidad, sin abusar. No abuses de este recurso del internet. Como ya te lo hemos dicho, la plática le estás dando tú. Imaginemos que Víctor, por ejemplo, llega y nos da su presentación de cómo los niños pueden mejorar en matemáticas y nos dice, mira, les voy a mostrar el sitio web, los ejercicios que tiene, vayan ahí. Yo esperaría que tú nos dieras algo tuyo, que tú nos mostraras algún ejercicio específico y nos hicieras la demostración ahí y nos aportaras más, de manera que eso sea solo un recurso y no estés abusando totalmente de ello. Entonces, ¿qué sitios de internet utilizas tú para dar tus pláticas, para sustentar tus pláticas? Comparte con nosotros. Te invitamos a que vayas al sitio de Técnicas a Hablar en Público, nos dejas un comentario. Incluso abajo de este video también puedes comentarnos cuáles son tus sitios a los cuales recurres para obtener información fresca. Utiliza el internet en tu próxima presentación para obtener información fresca sobre tu tema. Fresca y actualizada, que sea de valor y relevante para las personas. Si te gustó el video, ve a técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu correo electrónico y recibirás una serie de videos donde te vamos a compartir cómo tú puedes hablar en público como todo un profesional. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Te invito a que seas un minero, a que escarbes y desentierres esas joyas que están ahí en la internet esperándote para que tú las compartas con todo el mundo. Tal vez vas a tener que hacer a un lado mucho lodo, pero valdrá la pena.